El día de las 22 comienza, digamos, la exposte a partir de las 9 de la mañana con un acto de apertura. A la mañana va a estar de 9 a 12 para que las escuelas de la localidad puedan visitarla y aquellos padres y gente de la comunidad quieran venir. Y a la tarde, a partir de las 6 y media, vuelve a abrirse la muestra y vamos a tener también, como todos los años, la parte de educación física que hacen las chicas en la escuelografía. Y este año incorporamos, además de la parte de canto y percusión que hacen desde música los chicos del primer año, también incorporaríamos grupos musicales de alumnos de la escuela, exalunos y algún otro grupo que pertenece, digamos, a la zona y el que está a cargo de esto es Emilio Macimino, que es el que lo lleva adelante. Claro, como para que se extienda un poquito la jornada hasta la nochecita y también los chicos puedan disfrutar. Claro, el día es terminar más o menos la día de la noche, vamos a hacer un escenario acá adelante. La municipalidad me estaría prestando, digamos, el escenario y el equipo de sonido para que se pueda, digamos, apreciar más la parte artística. Y también los chicos de sexto van a estar haciendo un pequeño servicio de buffet, como para si la gente quiere, digamos, comer algo mientras hacen el recorrido de la nuestra. Claro, la idea es que se puedan exponer todos los trabajos que realizaron todos los años durante este 2013. Sí, la idea es eso, como todos los años, exponer el trabajo que se revisa, digamos, en los distintos talleres y en algunos trabajos más destacados en las distintas asignaturas. También estarían exponiendo algunos de los videos, digamos, que los chicos han estado realizando a través de la participación en el canal de encuentro, más otros videos realizados en algunas asignaturas, teniendo en cuenta un poco la finalización de estos 100 años, digamos, de la escuela. Claro, fue un año muy especial justamente para esta institución escolar, teniendo en cuenta que se cumplieron los 100 años. Y sí, es toda una trayectoria, digamos, en la comunidad. Bien, entonces participa toda la escuela, está abocada entonces el viernes a esta espoteca. Y desde ya estamos invitando a toda la comunidad para que puedan asistir y poder apreciar el trabajo de los chicos, de los trabajos, digamos, que han hecho incluso los chicos de sexto, de los proyectos que llevaron adelante, que algunos están muy interesantes. Y fue el trabajo, digamos, de todo el año, como todos los años, digamos, se viene haciendo. Claro, para que participen los papás, las familias, pero también el público sancar. Sí, todo aquel que quiera venir y se pueda acercar a la escuela y hacer el recorrido. Acá nosotros tenemos, digamos, un mapa, digamos, del recorrido, digamos, de la escuela y con los distintos sectores que es lo que se va a estar exponiendo en cada sector. Bien, ¿trabajos de qué tipo hay, por ejemplo? Y obviamente todo lo que tiene que ver, digamos, con la parte de dibujo técnico, también de plástica, de lo de carpintería, de metal mecánica, de electricidad, de neumática, de, bueno, de tornería, de los proyectos que hacen los chicos de sexto, de proyectos de los chicos de quinto. Van también a estar exponiendo, digamos, a los bicicleteros que hicieron para la escuela, pero este año también han hecho trabajo, digamos, a otras instituciones, como el Bicicleteros del Club Argentino, a la Escuela Primera de San Carlos Sur, a la Iglesia de San Carlos Sur, y los otros trabajitos que se fueron, este... Por ahí no están todas las cosas que se fueron realizando, pero lo más importante de lo que se realiza, del trabajo, digamos, de los chicos, está. Bien. Reiteramos el horario, entonces, para que la gente visite la escuela. A la mañana, la apertura del acto, a las nueve de la mañana, durante la mañana hasta las doce de media, hasta las doce, digamos, y a la tarde, a partir de las 18.30, hasta las diez de la noche, aproximadamente. Altro y Love Story, de Ignacio José Seabraluna, a cargo del Grupo de Teatro Municipal, dirigidos por Camilo Céspedes. El domingo 24 de noviembre, en el Encuentro del Libro y la Cultura, nos invitamos a todos. Una historia, dos familias, amor y odio, unión y desencuentro, un final inesperado, tragedia y lujuria, para ser y dolor, mucho más. ¡Efe! 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 Altro y Love Story. 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 Gracias por ver el video.